Memes de esta m***a me supera Oye, ¿quieres buscar arroba jonagomez2 en Instagram? Por favor, ya, ahorita Ok ¿Y por qué quieres que lo busque? Porque lo quiero seguir, sí ¿Y por qué lo quieres seguir? Porque tiene muy buenas fotos, sí Y además es el creador de este video, da Está bien, lo seguiremos Pero ahora, empecemos con los memes Yo arruinando todo en mi vida Sin mover un solo dedo Yo escuchando música en el carro Imaginándome que estoy en un video musical Yo alistándome para ir a una cita con mi crush Cuando te cae mal el novio de tu amiga Y los mira juntos Yo bailando soy tipo Sidney Oye, no sé bailar, no me gusta, soy muy tímido Dos horas después Cuando le prometiste a tu papá que ibas a llegar a las 12 Y son las 3 de la mañana Oye, solo estaba jugando ¿En serio te vas a enojar por eso? Y yo Yo intentando hacer algo bien Yo intentando impresionar a mi crush De que hago ejercicio Nadie, absolutamente nadie Sidney y Dina bailando en medio de la calle Cuando la persona que me cae mal me habla Cuando te dicen que dejes de comer Esa es literalmente la peor idea que he escuchado Es justo Completamente justo Cuando tu amigo te dice que ya no le mandes sticker de Whatsapp Por favor Dina Todos lo hacen ¿No te gustaría ser culco? ¿Está en mi yo? Hasta aquí el video Dale un city like si te gustó Suscríbete para más contenido de cualquier cosa Y nada, nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau